En el primer cumpleaños del iPhone lo vamos a llevar al próximo nivel y con esa frase los sueños se han hecho realidad para los fans de Apple en todo el mundo con el anuncio de un iPhone que ofrece acceso a las rápidas redes 3G, más posibilidades y un mejor precio. Presentado por el presidente de Apple, Steve Jobs, en la conferencia para desarrolladores de la compañía en San Francisco, el iPhone 3G es algo más grueso que su predecesor pero incluye GPS integrado, carcasa posterior negra y una conexión para auriculares convencionales. El anuncio había sido ya predicho por analistas y entusiastas del Mac. El iPhone anterior, que utiliza las redes Edge de AT&T en Estados Unidos, había sido criticado por ser lento. En un vídeo demostrativo una página web se cargaba tres veces más rápido en el nuevo iPhone. El GPS es posiblemente la característica más novedosa incorporada en el iPhone. El icono que muestra tu localización es ahora más exacto y se mueve contigo en tiempo real. Esto abre las puertas a muchos servicios y programas basados en la localización. Según Apple, todas estas capacidades no perjudican a la autonomía de la batería del teléfono. Steve Jobs ha dicho que permite 5 horas de conversación sobre una red 3G, entre 5 o 6 horas de navegación web y hasta 300 horas en reposo. También buenas noticias para las empresas el pasado lunes. Apple introducirá una serie de cambios en el software para hacer mejores los iPhone para los negocios, incluyendo completo soporte para Microsoft Exchange utilizando la tecnología ActiveSync y soporte para las redes virtuales privadas de Cisco. Disponible el 11 de julio, el modelo de 8 GB se venderá por 199 dólares y el de 16 GB costará 299 dólares. Por ese precio puedes elegirlo con la carcasa trasera en color blanco o negro. Y ahora, con la introducción del iPhone en 70 países, en los próximos meses, en más lugares del mundo podrán disfrutar pulsando en este dispositivo.